¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva hora prima. Hoy tenemos un día muy especial, tenemos un invitado muy especial también, compositor y guitarrista de la banda por ahí más famosa de Inglaterra en este momento. Empezaron con su álbum debut en el 94 y a partir de ahí batieron récords de venta en muy poco tiempo. Estamos aquí con Noel Gallagher. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Todo es bastante genial, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo está el tour? Sí, muy bien. Estamos casi terminando. Tenemos que tener tres más días para ir. Y luego tenemos una semana que estábamos en el marzo. Sí, tienes muchos días que vienen. Sí, y luego vamos a ir a Japón, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda y luego a tu casa. ¿Tienes que ir a casa? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Yo solo me encantaría estar en casa. Soy un persona que no me gusta trabajar, así que me encantaría estar en casa con el consultero y la tele. ¿Qué es lo mejor en la estación? ¿Qué es lo mejor? Bueno, la parte mejor es la show. Las partes que se llevan a la show y las partes que se llevan a la show, generalmente, se llevan a la música y se llevan a la sala de la televisión, que puede ser bastante divertida. Y luego la show, que es bastante emocionante, y luego la resta de la noche, en la habitación de la habitación, en la habitación de la habitación, que puede ser bastante divertida. Entonces, cuando vuelves a tu país, ¿no llevas más en Manchester? No, yo vivo en varios lugares. Yo vivo en Londres, y luego hay algo fuera de Londres. Entonces, ¿sabes que Morrissey dijo un tiempo hace un tiempo que Manchester tiene mucho para responder? ¿Qué significa eso? ¿Manchester tiene mucho para responder? No sé qué significa eso. Pero, bueno, lo bueno de Manchester es que hay muchas bandas que vienen allí en el pasado, pero no creo que la ciudad en sí es mucho para hacer para jóvenes. Hay gente que hay gente allí. Pero, yo creo que en los últimos 20 años, los más importantes de la banda de la Inglaterra llegaron de esa ciudad, así que, yo creo que hay algo que hay que hacer. Bueno, yo creo que hay algo que hay que hacer. Bueno, yo creo que hay un aumento en eso durante los últimos 5 años. Yo creo que probablemente la última gran banda que ha llegado de Manchester, realmente. Creo que fue solo una cosa generacional, desde los 70's hasta los 90's, creo. Es solo esa generación de jóvenes que estaban en bandas y haciendo música. pero no he escuchado de ninguna banda que vienen de ahí, así que, tal vez, 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 tal vez. Bueno, en Manchester. En Manchester. en Manchester. Sí. 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 The Smiths? Heroes. Oh. Johnny Marr. Hero. You have, you have plans to, now that you said Johnny Marr, to work or to have collaborations? ¿Estás uno de tus amigos? Sí, sí. Si pudiera elegir dos personas que me gustaría trabajar con, sería Johnny Marr y Paul Weller. Porque cuando yo era creciente, Johnny Marr me quería ser un songwriter, y The Jam con Paul Weller era uno de mis favoritos de todo el tiempo. Y también conocí los dos como personas. Y ellos son muy bonitos. Paul Weller es un poco malo, pero está bien. Johnny es muy genial, pero sí, pero sí, ellos fueron grandes influencias en mi guitarra. Sí, sí. Recuerdo que la primera cosa que leí de Oasis fue cuando le daba una guitarra. Sí. Fue una buena cosa. No, totalmente. Cuando estaba grabando el primer álbum, me daba uno de sus Les Pauls, que también me daba a Pete Townshend. Así que he tenido eso. Sí, así que Estar aquí ahora. ¿Sabes el álbum de Oasis? ¿Qué estás llamando? John Lennon? Sí. Estaba... Es como un significado espiritual. Bueno, estar aquí ahora, sí, tiene algo que tiene que ver con la meditación, o algo que alguien me dijo. Sí, tiene algo que tiene que ver con la filosofía, pero yo nunca... No estaba tomando lo de eso. Yo estaba grabando una entrevista con John Lennon y le preguntaban lo que el mensaje de rock'n'roll era. Y él dijo que el mensaje era de estar aquí ahora. Yo estaba grabando eso y pensaba, que parece un buen álbum para un álbum. Así que escribílo. Y necesitábamos el álbum para un álbum. Y eso fue todo. Sí. Un poco disfrutó el momento. Así que es Oasis realmente disfrutó el momento. Sí. 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 No puedo hablar de nadie en la banda, pero estoy teniendo un momento brillante. Ok, continuamos hablando del álbum. Entonces, vamos a volver. Hola, Gallagher. Estábamos hablando del disco Be Here Now. Y, ¿sabes el último álbum? Tengo el álbum conmigo, no sé cuál es ahora. Pero el álbum tiene un sonido de guitarra más. Sí. ¿No? ¿Es una coincidencia? ¿O es solo la nueva dirección? ¿O es una dirección que Oasis va a empezar a tomar? No. Es probablemente la última vez que escuchas así. ¿No? No. ¿De qué están grabando? Sí. ¿Querdas para estar grabando? Sí. ¿No? Sí. ¿Vamos grabando? Sí. ¿Vamos grabando? ¿No? 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 ¿Has grabando? ¿En serio? ¿Por qué leen este album? ¿Es como un punto de vista de la Oasis? Creo que es el final de el primer capítulo, lo que somos que nos gusta decir. ¿Por qué leen esto? Bueno, porque, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, vamos a seguir hablando con ti, así que ya regresamos. Estamos aquí en Hora Prima con Noel Gallagher acompañándonos. Después de What's the Story of Money and Glory, había mucha gente que esperaban que iban a dejar la banda y comenzar su propio proyecto. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no pasó? Bueno, ya sabes, me gustaba mucho la compañía de Liam. Si te crees, te crees en nada. No creo que me gustó la presión de todo el foco de la banda en una persona. Creo que es mejor para los dos de nosotros si se dividimos en dos formas. Porque la mitad del foco es en Liam como el cantante y el frontman y la mitad del foco es en mí como la canción. Entonces, no creo que uno de nosotros no podrá hacerla. No, no estoy diciendo que se dividiría la banda, pero quizás tener un proyecto de un proyecto. Sí, pero no, no tengo ningún plan. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Nunca tengo un día de trabajo. ¿Quieres tener algún ocasión? Sí. Sí, pues, bueno. Ya, bueno, ya. Bueno, ya, ya. No, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. No, 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 no. Somebody asked to Nick Chagall, the question was, how do you see yourself in 20 years? And then he said, retiring and laying down on a beach. I think that's a pretty, I know, well I think that's a, that's a question that you can't answer because where do you see yourself in 20 years, you know what I mean? Retiring on a beach. Yeah, I mean, hopefully, hopefully I'll still be working in 20 years, I'll still be making music, I don't think I'd want to retire. I mean, it's not for me to say, you know, we might die, you know, we might die in a car crash, so you never know, you know, not to be pessimistic or anything. Yeah, all right. Okay, bueno, ya regresamos aquí en Hora Prima. Acompañados con Noel Gallagher de Oasis. So, talking about videos, no, is it, is it an important part for you, the videos on the creative process of making videos? My personal opinion is, if I could get away with never doing another video ever, then I wouldn't bother. But, as we live in the video age, and television and all that, all that stuff then, it's an important part, well it is an important part, but it's not important to me. But it's important to the band and to people around the world who maybe never get to see you live, or you never get to go to their country, the only time they get to see you was on a video. But I personally, I don't like any videos at all, I don't like making them, I don't like being in them, and I don't like my songs being used in them, and it's just rubbish videos. Yeah, I know, there is a lot of bands that take it really seriously, you know, and they make really incredible pieces of art. Yeah, well, I suppose some of them are pieces of art, but, you see, it's all about, sometimes the song gets lost in the video, sometimes people go, oh, did you see that new video by Aerosmith, instead of saying, have you heard the new song by Aerosmith, do you know what I'm saying? Yeah, I think sometimes it goes too far one way that the video becomes more important than the song, and to me that's an exception, as a songwriter. Yeah, what we're going to see now is a presentation, he's presenting here in our studio, with the song Don't Go Away. Yeah, we're going to see you next week. The songs, the songs about the early Beatles, the songs that were found. Tell me a little bit about the story, have you had the chance to see the lyrics? About Stuart Sutcliffe? No, I've only, I've heard the story, somebody told me, but I've not, nobody's been in touch with me yet, or anything like that, so I'm as in the dark as you are, but, you know, I'd have a look at them. Well, the news say that they offer the songs to you first, you have the chance to see them. Yeah, well, you know, I'll have a look at them, yeah, it's a big compliment, yeah. Yeah, but if it's true, I mean, I don't even know whether the story's true yet, do you know what I mean? It might just be, it might just be both. Yeah, maybe from the press. What do you really hate about this whole business? I remember, Ian Brown was left from his voices and then he said, okay, we're going to finish with this, this is the filthiest business in the... Uh, you know, the thing, all the things that go with it I like, but it's just some of the people tend to abuse their position, i.e., like editors of magazines and newspapers in particular, I feel like they've got the license just to make up complete, I've read some complete and a lot of lies about my band that, you know, even, you know, half the time it even makes us laugh, you know. But, um, I think it's more the people than the business, I don't know. Yeah. Now we're going to read you a song, the song that you just played here, Help. Great song, incredible song. Yeah, yeah, well, I've been doing it on the tour, so I was doing it in a, in a, in the sound text for a while. Somebody said to me, you should play that live. Yeah. So I played it one night in, I can't remember, it wasn't Texas or something like that, and the crowd went mad, so I've been playing it ever since. But yeah, it's one of my favorite songs, and the lyrics as well, sort of, you know. Okay, so let's go with the song, and let's go. And we're closing, we're leaving, and you have, I think, three nights in Budakon. Yeah. Have you ever thought, like, for example, I was thinking about a live album in Budakon, Oasis Live in Budakon? Yeah, maybe, maybe, yeah, it's a good idea, actually. I think we've got a lot of live recordings in the vaults, but I don't know what we're going to do with them, if we're going to put them out as a record or not, but it'd be nice to play, yeah, it'd be nice to be personal live at the Budakon. We'll see. We'll see. I'm wearing a cover-up, I want you to warn me. I am? I'm wearing a cover-up, I want you to warn me. How about you, Trix? Oh God, no chance. Okay, so, so you will be in South America? Yeah, in March. Hopefully. Well, no, we're definitely going to be there. Oh, definitely they will be there. We will be there. In Mexico, Brazil, Chile, Argentina. You've been in Argentina before? I've been about eight years ago, when I was a lot younger, and I was eroded by a band in Manchester called Inspiral Carfix, and we've done a gig at the River Plate Stadium with the cult Steffenville and Paul Simon of all bloody people. But, no, it's a nice part of the world. All you people down there are pretty crazy, aren't you? I think we've spent too much time in the song, but... Yeah, there you will. It should be good. We're looking forward to it. We'll see. Great football there. Ah, football? Nah, rubbish, rubbish mate. And ball. That's it, the hand of God. Cheats. Okay, so, thank you very much for being here. Pleasure. Mucho. Great, you've got to answer like a bloke. Okay, nos vemos. Ciao. We'll see you soon. See you soon. Bye. Bye. We'll see you soon. Bye. Bye. Bye, bye.